...desde Pamplona hasta Sangüesa, si construyeron un puente de esa Sangüesa hasta Pamplona... ...será... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ...viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el marco o el avión... ...sólo caminando en bicicleta o autostop... ...será maravilloso... ...viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el marco o el avión... ...sólo caminando en bicicleta o autostop... ¡Eso! ... ... ... ... ... ... ...tengo miedo al avión, también tengo miedo al marco... ...por eso quiero saber por qué te va a dar pa' cruzar el charco... ...por eso quiero saber por qué te va a dar pa' cruzar el charco... ...yo sabría esperar... ...por qué el tiempo no importa... ...si construyeron un puente desde Valencia hasta Mallorca... ...será... ...si construyeron un puente desde Valencia hasta Mallorca... ...será maravilloso... ...será maravilloso... ...como es como es... ...viajar hasta Mallorca... ...sólo caminando en bicicleta o autostop... ...sin necesidad de tomar el barco o el avión... ...sólo caminando en bicicleta o autostop... ...será maravilloso... ...que viajar hasta Mallorca... ...sin necesidad de tomar el barco o el avión... ...sólo caminando en bicicleta o autostop... ¡Eso! Será maravilloso viajar hasta la mar y a marchar Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta, auto-stop Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta, auto-stop ¡Eso! ¡Eso es! ¡Seguimos con el ritmo de la cumbia! ¡Del bueno! Me envío porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga La vida mía, te quiero tanto La de los ojos negros que tiene el ojo Ayer mandé un florero lleno de rosas En Alcatán que dice cosas hermosas La de los ojos negros que tiene el ojo ¡Eso! La de los ojos negros que tiene el ojo Yo quisiera hacer la hermosa Que le cariño a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama La de los ojitos negros me trae enamorada Y es que ya que más me gusta el color que no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las luces que me provocan Con su mirada y con su mirada y con su mirada y con su mirada La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada y con su mirada y con su mirada y con su mirada y con su mirada Así se baila, vaya coreografía Si te va a valer mi corazón Es bonita de pieza a cabeza Si la ven no pueden resistir Quien la abraza, la cobra y la besa Sin la enteradora no pueden vivir Pero negro pestaña grisada Para la blanca y con su mirada y con su mirada y con su mirada De la enteradora se deben cuidar Si la ven no pueden resistir Si la ven no pueden resistir Si la ven no pueden resistir Ando en busca de la enteradora De la enteradora De mi corazón Me entregué Me entregué como pocos entregan Me confié en mis secretos de amor La doré como pocos entregan Y la enteradora Me entregué en dolor A la hierba que enraiza en el cerro Deña verde que no sabe perder Que se ponga pa' siempre en el suelo Si tu enteradora no sabes querer Si la ven en el mar y deña verde Si la ven en el mar de la profección Ando en busca de la enteradora De la enteradora De mi corazón ¡Ay, es enteradora de mi amor! Es bonita de pies a cabeza, sin la ven no pueden resistir Quien la abraza, la tora y la besa, sin la enteradora no pueden vivir Pelones, costañas, rizadas, carablanca y un negros larga Enamora, sin dulce mirada, de la enteradora se deben cuidar Sin la ven, ven en la niña verde, sin la ven, maten la protección Ando en busca de la enteradora, de la enteradora de mi corazón No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no te hagas perder, serás siempre mi nena como soy Te gusta, baby, bien, pero juro que tal vez yo puedo darte algo de valor Que tengas con amor y con mucho calor, porque nunca llegas de la tienda Vamos, no rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Le digo a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visite por las noches Que tú tienes que ver si te puedo comentar, para que tú me quieras como soy Me he andado por las ramas, por migas y por nada, no tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como soy No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo Si quieres poco más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, no harás mi pedazo izquierdo Oh yeah, los surdos de baile, producen más calor Al regreso de la tierra de los palos, muy atento y muy cumplido el revisor El billete me pico, muy obligado, declarándome que estaba muertecita por mi amor Al compás del chacacha, el chacacha del tren Me gustó de viajar, con dulce la industria Les parece que el amor, con su bolso un baile Produce más calor, el chacacha del tren ¿Media vuelta? Al riso en tren de un bocío viajaba, y al grado en un portugués Al momento que el amor me declaraba, a mayor velocidad que no ciego a aquel destrés Al compás del chacacha, el chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor con su corazón va a ir, pero usa el más calor que el chacachá va a ir, pero usa el más calor que el chacachá va a ir. Sí, señor, qué bonito. Solo tú, has llenado de luz la vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, te vives el canto y desesperación. No da su sombra fatal, sombra de mar, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por qué te olvidarás, vendido en la porcha y en la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luz la vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, te vives el canto y desesperación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!